Y para dar inicio al lanzamiento, quiero invitar a Carla Paredes a que encienda su micrófono, por favor, que es la subdirectora de Innovación y Emprendimiento de Fomento Los Ríos Corfo. Así que, bienvenida a este lanzamiento, Carla. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. También gracias a todos ustedes por estar hoy día acá presentes. Tengo un lindo equipo de trabajo detrás de este proyecto. Así es que la verdad es que estamos como Corfo y como Fomento Los Ríos muy contentos por poder apoyar la ejecución de este gran emprendimiento. Alternativas como esta, que contribuyen a solucionar brechas comerciales, digitales y sobre todo de conectividad para quienes están en este tipo de negocio, son siempre ideas que estamos dispuestos y siempre disponibles a poder apoyar. Para nosotros el desarrollo de cadenas colaborativas de trabajo son siempre importantes y siempre para nosotros es un placer poder apoyar este tipo de iniciativas, sobre todo aquellas que involucran un triple impacto, en donde tanto el ámbito social, económico como ambiental están presentes. Estamos desde hace un rato empujando iniciativas como esta, así que la verdad es que este es un muy lindo proyecto. Es un proyecto que se apoyó desde Semilla Inicia Corfo Nacional, por lo tanto tiene doble mérito haber competido en una instancia nacional para poder apoyar a las artesanas de nuestra región. Mujeres que sueñan con emprender, con poder empoderarse desde la región de Los Ríos, desde los territorios y llegar a toda Latinoamérica para lograr autonomía económica y mejorar el bienestar, el bien vivir diario, por supuesto que son iniciativas que a nosotros nos interesan. Así es que esperamos poder seguir trabajando con ustedes, seguir apoyándoles en lo que necesiten, no solamente quedarnos aquí en el Semilla Inicia, sino que ojalá que lo que van logrando a propósito de este proyecto pueda seguir conectando tal vez con otros financiamientos, con otras redes de trabajo. Ojalá que el trabajo que podamos seguir haciendo con el ente patrocinador que tienen hoy día, que es un Cubatec, que hemos trabajado muy bien con ellos, también podamos seguir trabajando en que esta iniciativa cada vez logre más semillitas alrededor de la iniciativa. Así es que espero que les vaya súper bien, que tengan una linda jornada y que sigamos en contacto. Así que un saludo para todos ustedes, éxito en este emprendimiento que juntas comienza. Gracias. Gracias. Gracias.